La actualización 8.3 está en el aire y esta actualización nos trae los ferries de Erangel, la mochila de interferencias para tanquear el gas, mejoras en la optimización y también mejoras en los bots. Y para estar al día con todas las actualizaciones de PUBG, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Los puertos de Erangel ahora en la nueva actualización 8.3 traerán los ferries. Ahora ofreciendo una nueva alternativa para que no tengas que cruzar el puente y sufrir el alto precio que puede ser intentar retornar a la base militar de la isla de Sofnovka. En total contaremos con 4 barcos que harán una ruta predefinida y terminarán atracando en los puertos durante 20 segundos. Además de ofrecerte una buena cobertura y que no se hunden, puedes mantenerte calmado y no preocuparte de perder el tiempo ya que este sonará una bocina durante 7 segundos antes de que el ferry arranque. Otra importante adición es la mochila de interferencia, la cual podrás encontrar en Sanok y en Karakim. Con esta te podrás proteger del daño que realiza el gas durante un corto periodo de tiempo. Mostrará una barra que dirá cuánto tiempo te queda y cuando el tiempo se agote funcionará como una mochila común. Recordemos que es un loot raro y que solo lo podrás conseguir en partidas normales y personalizadas. Otro cambio importante es que las pilas de heno en Miramar ahora las puedes destruir y también hemos agregado la granada de decoy a Karakim y al mapa de entrenamiento. Para las partidas de Ranked, después de 30 segundos de estar buscando por una partida, podrás tener la opción de entrar al mapa de training y esperar ahí a que se complete tu sala. Finalmente hemos realizado unos ajustes a nuestros bots, tanto en movimiento, que ahora será más natural, como en la toma de decisiones. Más allá de ser más inteligentes, también serán un poquito más picantes, así que a tener cuidado cuando te los encuentres con las molotov. Todos los detalles de la actualización 8.3 te los conseguirás en la descripción. Y recuerda seguirnos en las redes sociales como LatamPUBG.